Venga un sordo del avión, del avión sordo Me lo voy a tener que quitar con boca, boca Agua, si quita, corre Y a chubar la jack, a chubar la jack Y a chubar la jack Y a chubar la jack Y a chubar la jack Serena, vengan, 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 vengan ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!